Ser detenido, cueste lo que cueste. ¿Qué ha sido eso? Ni idea. Veo fuego y humo. Renegados, planean algo. Será mejor que eches un vistazo. Claro. Mierda, Reide. Los renegados acaban de destruir una de las antenas. Y están a punto de destruir otra. Corre. Es la última. Tienes que llegar antes que ellos. Voy tan rápido como puedo. ¿Cuántos de nosotros ha matado? ¡No, no, 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 no. No. ¡No, no, 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 no! Gracias por eso. ¡Ać! Eh, bueno. A ver si al pasar. Muchas gracias. Jack, ¿estás ahí? Jack, he destruido el cañón Aquí el doctor Casper Jack Matt no está disponible en este momento Hay algo que pueda... Pero señor, tiene que descansar Me he encargado de esos pandilleros y el cañón ya no es una amenaza Es lo que quería hoy ¿Quién habló hace un momento conmigo? Nadie, avísame en cuanto ancibes la siguiente cena Cáncer, yo creo que tiene cáncer Yo creo que es así Ahí estamos. ¿En concreto? A mi prometido. Pero él nunca va a volver. Murió en el bombardeo de la ciudad. Lo siento. Han pasado 11 años y sigo pensando en él. Me siento como si me hubieran maldecido. Incluso el hecho de que esté hoy aquí es gracias a él. ¿Y eso? ¿Te vas a reír? Hecho. Antes de la evacuación, escondí algunos recuerdos en una caja fuerte en mi oficina. Pensé que si los podía recuperar, todos esos pensamientos dejarían de atormentarme. ¿Recuerdos de él? Sí, cartas. Son muy personales. Por desgracia, ese edificio ahora está en ruinas. Tendría que aprender a volar para llegar allí. ¿Te puedo ayudar? ¿Podrías? Es ese edificio de oficinas de allí. ¿Y la caja fuerte? En mi oficina, del piso de arriba en el departamento de personal. Gira la rueda dos veces hacia la derecha, una a la izquierda y una hacia la derecha. ¿Lo pillas? ¿Puedes repetirlo? Dos veces hacia la derecha, una a la izquierda y una a la derecha. ¿Te acordarás? Me acordaré. Eres muy amable por ayudarme, pero ni siquiera sé quién eres. Me llamo Aiden. Y yo Charlotte. Gracias, Aiden. De nada. Espérame aquí. Vale. Eh, tú, Mario. ¿Qué has liado? Ahora la agua me evita. Nada, te dije lo que... Como le pase algo, será culpa tuya. ¿Me oyes? Pírate, Daniel. Tengo noticias suyas. Cira, estoy cerca del laboratorio del S.A.I. Peregrino, será mejor que esperes a que a la derecha... Y es lo que le estoy dando, pero puedes comprobarlo tú mismo. Seguramente es el completo de infectados durante el día. ¿Dónde busco los cuerpos? La grabación te ayudará. Y yo no puedo escucharla. Cambio y corto. ¡Mirte el ron a la base! La salida de abajo está bloqueada. Tentaremos encontrar una por arriba. Cierra, yo hemos encontrado al soldado Kiri. En la entrada, en el nivel inferior. ¿Qué es esa peste? Kiri, te acabas de tirar un pedo. ¿Tanto te alegras de vernos? ¿Qué? Yo no. Te hemos echado de menos, capullo. ¿Has oído eso? Será mejor que nos rendemos cajando leches. Admin, te lo cierra. El pedo te lo has tirado tú y quieres endosármelo. ¿Qué coño ha sido eso? ¡Me da igual! ¡A las escaleras! Base, nos persigue un grupo de mordedores. Hemos perdido a Kiri en la entrada. Dignidad y paz. ¡Ron, estoy en la segunda plaza! Estoy en una planta por debajo, al lado de la puerta. ¡Subo! ¡Ron! ¡No te pares, mierda! ¡Es demasiado! Vale. ¿Vienes? ¿Ron? ¿Estás ahí arriba? ¿Ron? ¿Eres tú? ¿Algún? ¡Ahora! ¡Genial! ¡Ahora! 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 Vale. Hecho. La antena está funcionando. Genial. Entretanto, estoy preparando el texto para la nueva campaña. ¿Me ayudarías? Vale, lo intentaré. Versión Paloma de la Paz. No importa tu religión ni afiliación, aquí hay sitio para todos. Únete a los pacificadores y conviértete en la mejor versión de ti. ¿O igual prefieres la opción para aves de presa? ¿Quieres acabar con el caos? ¿Crees en el orden? Es hora de que actúes. Únete a los pacificadores. Lo que necesitamos para traer orden a la ciudad podría ser tú. ¿Cuál prefieres? Los repaces son blancos fáciles. A quien tienes que convencer es a las palomas de la paz. Vale, gracias. Tomo nota. ¿Y cuál de estas prefieres? ¿La misión de los pacificadores es servir a la ciudad y exterminar a los infectados o defender a los oprimidos? La gente quiere saber que luchas por ellos, defender a los oprimidos. Aunque, podría ser algo más específico. ¿Oprimidos, pero... ¿Por quién exactamente? Claro, lucha. Ah, joder. ¿Qué ocurre? Informa, soldado. Renegados y sus cañones. Mierda. ¿Qué tal está la antena? Debes detenernos. ¿Y qué crees que estoy intentando? La antena está bien por ahora. Vale. 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 Leyla обыч tests. Eh.. Eh! Eh! Eh. Eh Un soldSomething Debele. Enrique. Hola. Hola. ¿Me oyes? ¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? ¿No estabas buscando a tu hermana? ¿De qué me conoce? Tu hermana está en peligro. Date prisa. ¿Mi hermana? Sí, sálvala. ¿Está loco? No puede estar hablando de mi hermana. ¿A qué esperas? Tienes que llegar a ella antes de que sea demasiado tarde. ¿A dónde voy? Los renegados la tienen presa en uno de los apartamentos en Prince Gabriel Passage, al lado del viejo hotel. Se morirá a no ser que vayas para allá. Tienes que salvarla. No te quedes mirando. ¡Salva a tu hermana! Vale, vale. Voy para allá. Dope. Vale. ¡Gracias! ¡Vale! No te pases de parada. ¿Qué quieres? ¡Esto! ¡Pum! ¡Ya lo tienes! ¡Un hombre con buen gusto! ¡Disfruta de tu nuevo equipo con salud! Bueno, espérate. ¿Puedo comprar...? Ahora que todas esas antenas están ampliando la señal de radio, se ha alistado mucha gente nueva. ¡Dime qué necesitas! ¡Siempre hay sitio para más! ¿Quién no necesita uno de estos, eh? ¡No, coño! ¡Es impresionante! Bueno, en verdad, si... si compro todo... ¡Otra gente pasa de eso! ¡No sé por qué! No tendré que bajar. Ahora sí que vas hasta arriba. ¡Hala! ¡Gracias por todo, colega! ¡Toma por uno! ¡Gracias! 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 Sí, o sea, estáis buscando gente, ¿no? ¡He oído que necesitáis gente! ¡Me presento voluntario! Ya veremos. Primero tienes que quedarte aquí hasta que termine de rellenar los formularios. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo harás! ¡Para algo después de trabajar deseado! ¡Vantil! ¡Isla,oder! ¡Lo siento! ¡Aún así no cuido un pedido enorme de nada para mí! ¡Hijo en YouTube! ¡Gracias! ¡Quizás por fin ilupilen las calles como he sabido! ¡Se fue! Se fue ¿A apretado? Creo que sí, ¿eh? ¡No! ¡A apretado! ¡Neeeee! Va a tener que comer otra vez el vídeo del principio ¡Suscríbete! Por nada. ¿Por qué? En realidad, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios, lo bastante valientes o desesperados, para viajar por los peligrosos yermos. Vale. ¿Se habrá guardado...? ¿Dónde estaremos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!